Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandaman y Demetov Demir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Demet es la mejor actriz de Turquía, una mujer responsable, muy buena persona y, sobre todo, respetuosa con sus compañeros. Me pregunto si ahora están hablando de él porque siempre lo identifican con Kandaman y están causando problemas. Las fotos son de hace 5 años, ya es enorme, ya es cosa del pasado, ya cansa porque no publican fotos de otras personas y no publican fotos de aquellos que son mucho mejores y más guapos que Kand. Es hora de romper con Kand, tal vez incluso si aún no lo has hecho. Siguen relacionándose con él, quizá no se acuerden, aclaro. No tengo nada contra él, pero es agotador asociarlo con Demet cuando no tienen nada y ni siquiera son pareja. El hecho de que Demetov Demir sea considerada la mejor actriz de Turquía la hace respetada. Se retrata a Demet cumpliendo con sus responsabilidades y siendo una figura ejemplar en la sociedad. Afirma que esta mujer respeta a sus demás compañeros y es una buena persona. Demetov Demir está constantemente asociado con Kand yaman y esta asociación causa confusión en la gente. El hecho de que las fotos y relaciones pasadas de Demetov Demir y Kand yaman sigan en la agenda es agotador tanto para Demet como para Kand yaman. Se afirmó que existía incertidumbre sobre el estado de la relación de Demet con Kand yaman y que esta cuestión debería aclararse. Refleja la idea de que debes ser reconocido por tu personalidad y talentos, no solo con un premio o título. Significa que los medios y las personas se centran excesivamente en el pasado de la persona, dejando la impresión de que no hay cambio ni evolución. Esto enfatiza que la gente debe entender que esta relación pertenece al pasado y no especular demasiado sobre ello. Demet está apegada emocionalmente a Kand yaman y refleja sus sentimientos de respeto y apoyo hacia Kand yaman. Por tanto, subraya la opinión de que este actor debería ser más valorado. El hecho de que las personas no tengan información precisa sobre esta relación y su incertidumbre parece aumentar el malestar. Analiza las posibilidades de que este jugador haya roto con Kand o aún esté en pareja. Esto refleja la incertidumbre de las personas sobre este tema y el malestar que surge de esta incertidumbre. Se puede observar que a este jugador se le critica por estar asociado con Kand y que otros mencionen frecuentemente esta asociación. Esto refleja la empatía o preocupación por un jugador que está sujeto a presión social o mediática sobre este tema. Expresa que la relación de este actor con Kand es incierta y cómo las personas afrontan esa incertidumbre. Esto refleja cómo sus vidas privadas están sujetas a especulaciones por parte de los medios o del público. Parece criticar el hecho de que constantemente se pone de relieve la relación de esta actriz con Kand. Esta crítica puede resaltar la presión de las normas de género y los medios de comunicación sobre las celebridades femeninas. Parece argumentar que se debe respetar la vida personal y la privacidad de este jugador. Se enfatiza que los derechos personales y la vida privada deben protegerse contra el interés público y la crítica. Expresa que las personas pueden malinterpretar o crear una percepción errónea de este jugador. Esto apunta al hecho de que los medios y el público pueden hacer comentarios engañosos o injustos sobre las celebridades. Muestra una respuesta emocional y crítica de una persona y cuestiona cómo se manejan la vida personal y las relaciones de un actor. Además, la dinámica de género llama la atención sobre la confidencialidad de la vida privada. Queridos amigos que muestran amor por Kand Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Adiós.